El amor habita en el nombre del fuego de Dios. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Cuarto misterio, la asunción de la Santísima Virgen. Dice San Ildefonso de Toledo. Si Cristo, juez justo, reparte los premios con arreglo a las obras de cada uno. Justo es el amor.